Un cardiólogo es un especialista médico en el campo de la cardiología, que se relaciona con la detección, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades del corazón. Dentro de la cardiología hay varios subcampos, como cardiología general, cardiología intervencionista, imaginología, cardiología del ritmo, cardiología genética, cardiología deportiva, cardiología de la mujer y cardiología pediátrica. ¿En qué subcampo se especializa un cardiólogo puede diferir según el cardiólogo, pero casi todos los cardiólogos también son cardiólogos generales? De todas las especializaciones como cardiólogo, la especialización en cardiólogo pediátrico es la menos común. Como cardiólogo, usted estará involucrado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Los pacientes pueden tener que tratar con un cardiólogo si experimentan problemas como arritmias, anomalías del músculo cardíaco, calcificación o si hay engorde de las venas. En resumen, el trabajo de un cardiólogo puede describirse mejor cómo diagnosticar casi todas las enfermedades cardíacas comunes y tratar las enfermedades cardíacas en la medida de lo posible. El trabajo de un cardiólogo puede considerarse un trabajo extremadamente importante, porque un corazón sano y que funcione bien es importante para todos. La forma exacta en que un cardiólogo diagnosticará a los pacientes puede variar de un paciente a otro, porque el cardiólogo puede aplicar diferentes métodos de investigación. Piense, por ejemplo, en medir la presión arterial o hacer una película para el corazón, dependiendo del tipo de quejas. En general, un cardiólogo tiene que tratar con pacientes a partir de los 16 años. Como cardiólogo, en muchos casos tiene que tratar con pacientes que han sido remitidos por un médico general. Un cardiólogo generalmente trabaja mucho con internistas y radiólogos. Obviamente, un cardiólogo también tiene que lidiar con problemas cardíacos agudos donde la acción directa es necesaria.